51 en Nayacucho, un puente que fue inaugurado hace un año, se desplomó cuando pasaba un camión. La plataforma que une esta región con Apurímac se construyó con un presupuesto de 19 millones de soles. ¡Señor alcalde! ¡Necesitamos nuestro puente! ¡Señor alcalde, por favor, te impedimos! Lloran por el puente que después de 30 años de gestión fue construido y del que ahora solo quedan toneladas de fierro. Ahorita tenemos madres gestantes con fecha probable este mes, para el 15, para el 20, para el 25. Tenemos niños para hacer referencia a Andahuaylas. El último martes, los 68 metros de la plataforma que comunica al distrito de Oroncoy en Ayacucho con Apurímac colapsó. Ocurrió cuando un camión con material de construcción cruzaba por allí. Minutos después, las bases del puente se remecieron y toda la estructura quedó destruida. El puente Cutinachaca cayó al fondo de un río. La unidad de carga quedó atrapada. El conductor y su acompañante se salvaron. Hacimos un llamado al presidente de la República, al profesor Pedro Castillo, asimismo al ministro de Transportes y Comunicaciones. Por favor, ayúdenos a declarar en estado de emergencia. Asimismo, viabilizar este puente. No puede estar comunicado a nuestros hermanos de Oroncoy. El puente fue entregado en agosto del año pasado por el consorcio vial La Mar. La licitación la hizo el municipio provincial de La Mar Ayacucho. Su construcción, más una vía, tuvo una inversión de 19 millones de soles. El año pasado, en mes de marzo, se ha vaciado este importante puente y nos ha hecho entrega el 21 de agosto, año pasado. Y ya estamos casi un año y con este lamentable nos encontramos para nosotros. Es una pena y nos quedamos incomunicados. Bomberos de Andahuaylas llegaron hasta la zona para ayudar a las personas a cruzar usando cuerdas. La Contraloría General de la República anunció una comisión para investigar lo ocurrido con esta obra, realizada con fondos que transfirió Provías. La Contraloría General de la República anunció una comisión para investigar lo ocurrido con esta obra.